Me gusta como eres, por ser tan amable Me gustas de corazón, porque eres muy noble Gozo al saber que eres feliz de estar junto a mí Pero más que todo mi bien, me gusta tu nombre Me gustan tus labios, al ir a besarte Me gustan tus ojos que haces, y en ellos mirarte Gozo al saber que eres feliz de estar junto a mí Pero más que todo mi bien, me gusta tu nombre Gozo al saber que eres feliz de estar junto a mí Pero más que todo mi amor, me gusta tu nombre Me gusta tu nombre Me gusta besarte, porque eres muy noble Me gusta tu nombre Me gusta tu nombre